Quiero que sepas que cuando estés triste yo lloraré contigo y que cuando seas feliz, pues que me reiré contigo y que, aunque pasen mil años, yo siempre voy a estar esperándote, siempre porque no hay nadie en este mundo que te quiera tanto como yo Estás bien Nunca va a pasar nada entre nosotros Nunca, 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 ¿vale? Yo voy a estar toda mi vida esperándote, día tras día Eres un cobarde, Eres un cobarde, Lucas, Eres un cobarde Te odio, te odio Entro de un año, cumplo de las 18 Entro de un año, dos meses, 16 días Te lo prohíbo, ¿me oyes? Te prohíbo que te enamores de Sanita ¿Pero sabes qué me pasa? Que estoy loco por ella No te olvides de Sanita, no pierdes todo, todo loca No me interesa ni como mujer, ni como niña, ni como nada ¿Me estás diciendo que ya no soy nada para ti? Sí, eres la hija de mi mejor amigo Nada más, punto Es porque mis padres debían razón Porque todo el mundo tenía razón Y Rosara, Rosara no Y por fin era la opuesta Pero si te pasa algo, Rosara Se te lleva a disparar Y si me llego a ti Te amo, ¿no? Te quiero Te quiero Te quiero Lo de Sara y Luca Lo de Sara y Luca fue una pasión incontrolable Como Titani Se casaron en el desierto Fugitivo Como Romeo y Julieta Yo nunca he visto a Lucas más pillado por nadie que por Sara Cuando estoy contigo Me siento distinto Me siento bueno Me siento mejor persona Si tú salta Yo salto Si tú te quemas, yo salto ¿Qué es lo que te pasa, Lucas? Estoy bloqueado Estoy bloqueado por el miedo Y con miedo no se puede vivir, Lucas ¿Sabes lo que hago yo cuando tengo miedo? Corro ¿Alguna vez en tu vida has tenido una gran historia de amor? No un amor de... De ir de bares o de ir por ahí de excursión Un amor de los que se te agarra aquí parece que no puedes respirar Yo sí Es Lucas Y de ese gran amor uno no se olvida en la vida Y de esa galera Y de ese gran amor uno no se tríe que se tuviera ahora ¡Gracias, gr man soñ lace conquista! ¿No es centimetfully? Gracias.